Música Mayú proviene de la lengua indígena Pemón, que significa trabajo en comunidad. Música El proyecto Mayú es un grupo de extensión de la Universidad Central de Venezuela, donde buscamos llevar servicios de salud a las zonas rurales del país. La idea se nos ocurre luego de que un grupo de compañeros y yo nos reunimos y nos damos cuenta que realmente durante nuestra carrera no tenemos un contacto muy cercano con las problemáticas del país. Es decir, nosotros vemos cosas en el hospital, estudiamos con ciertos pacientes, pero es un paciente por cada 30 o 40 alumnos. Y nos dimos cuenta que nosotros queríamos darle mucho más valor a lo que nosotros estábamos estudiando. Tampoco es secreto para nadie que lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil en el país y nos preguntamos qué podemos hacer nosotros para cambiar esto, qué podemos hacer nosotros para mejorar. Música Al día de hoy trabajamos la Facultad de Medicina, específicamente la Escuela Luis Razzetti de la Universidad Central y la Escuela de Odontología. Y hemos ido a varias poblaciones del país. Conocemos, en portugués hemos estado en dos poblaciones, en Papayito y en Papelón. Hemos estado en Caruao, en el estado Vargas y nuestras jornadas más grandes las hemos hecho en Cabanayén, en el estado Bolívar, donde hemos ido en dos oportunidades y hemos realizado jornadas de 10 días, más o menos, donde llevamos muchas especialidades médicas. Desde Medicina Interna, Medicina Familiar, hasta Neurología, Trauma, Otorrino, Ginecobstetricia, Pediatría y bueno, realmente no quisiera dejar a nadie afuera porque hemos trabajado con muchos especialistas. Muchos de ellos, docentes de la universidad, profesores nuestros, que entienden la causa de la misma manera que lo hacemos nosotros y ven en nosotros la oportunidad de llegar un poquito más allá, que es lo que nosotros buscamos. Retribuirle al país y a la universidad la oportunidad que nos dan de ser médicos. Música Con este proyecto, la parte académica se ve muy enriquecida porque estamos en un contacto uno a uno, un profesor, un paciente y nosotros. Y entonces entendemos de una manera mucho más dinámica, mucho más práctica, realmente cómo se abordan a los pacientes, cómo enfrentar ese problema, cuáles son las problemáticas de salud que se ven realmente en esas zonas que visitamos y cuáles son las, digamos, las dolencias personales de esas pacientes a los cuales nosotros visitamos. Porque a veces no es solo físico, ¿no? A veces es el cariño, el acompañamiento y entender que no están solos. En la medida que nos ayudamos todos, pues todos avanzamos. Lo que yo más he descubierto es el agradecimiento. Son personas muy, muy agradecidas. Con lo que tengan a mano, con lo que ellos puedan hacer, nos demuestran esa gratitud que, bueno, en lo personal me llena. Me llena, me nutre, me llena de orgullo, me da muchísimas ganas de seguir. Porque son personas que entienden perfectamente el esfuerzo que nosotros hacemos y ponen esfuerzo para que las cosas se den, para que las jornadas se den. Y este proyecto también busca en parte, crear cercanía en esa relación médico-paciente y que también sepan que de cualquier manera se puede ayudar. No solo porque nosotros somos médicos podemos hacer este proyecto, sino que cualquier persona puede ayudar a ser Mayu. Y de esa manera se van a dar cuenta que nuestras labores en conjunto. Quizás nosotros que tenemos el conocimiento somos los médicos, pero los pacientes también pueden enriquecer muchísimo esa relación y podemos llegar muy, muy lejos en conjunto. A mí me llena mucho orgullo y yo me visualizo así en un futuro y es como el Sistema Nacional de Orquesta. A mí el Sistema Nacional de Orquesta me parece uno de los motivos de orgullo más grandes que tiene el país. Los músicos que salen de ahí son increíbles y a nivel mundial nos reconocen por el Sistema Nacional de Orquesta. Yo busco que Mayu sea así. Yo quiero que con unos años no sea la Universidad Central de Venezuela, sean todas las universidades del país las que tengan un proyecto Mayu, que lleven ayuda y que cada vez seamos más grandes, cada vez, o sea, no solo seamos a nivel nacional, sino a nivel internacional. Seamos así como Médicos Sin Fronteras, seamos como el Sistema Nacional de Orquesta y que seamos motivo de orgullo para todos los venezolanos. Sistema Nacional de Orquesta